¿Cómo encontrar el propósito de tu vida? Día 19 Evita las actividades que te distraigan de tu propósito Sin duda es difícil evitar realizar cualquier actividad que no te ayude a avanzar hacia el propósito de tu vida Si quieres ser feliz y hacer felices a los demás, pero no te gusta lavar la ropa, es probable que aún tengas que lavar ropa de vez en cuando Sin embargo, puedes evitar realizar actividades que jueguen en contra del propósito de tu vida Por ejemplo, si tu propósito es ser feliz y ser felices a los demás, debes evitar decir cosas que dañen a otros Además, debes evitar aquellas cosas que te hacen sentir miserable Por ejemplo, pasar tiempo con personas que te hacen sentir mal contigo mismo